Mañana viernes nos vamos a ir a desayunar a Guadalajara, a nadar a Cancún y a dormir a Toluca. La mañana siguiente volamos de Toluca a Mérida. Luego regresamos a Toluca en la noche para inmediatamente, llegando, agarrar un camión, un avión que nos lleve a Tijuana y ya al día siguiente me voy de Tijuana al DF y ahí le paramos y a ver qué sale para otros días. Esa es la cama de Alex, que fue en medio de su almohada. Nos acaban de informar que Alex Tienda ganó el viaje a Singapur. Gané, me voy a ir a Asia, gracias a todos los que votaron por mí. Bueno, no, mi mamá para darme la buena noticia de que ya aparece en la página de internet que Alex Tienda se ganó lo del viaje a Singapur y se va a ir a Asia, a vagabundear a Asia, gracias a todos los que votaron por mí. Ella es dulce, se las presentó. ¿Cómo te conocí? Me la encontré ahorita en el avión y venía sola y yo venía solo y dije, vamos a pasear toda la semana. ¿Eres tu primer viaje de mochilazo? Ah, sí. Es tu primer viaje de mochilazo. Nos estábamos muriendo de hambre, es que como se pudieron dar cuenta de repente ya estábamos en un tour botánico. Después yo creo que nos vamos a ir a bañar, ya estamos bien puercos. Se siente como bien chamagoso. Se acabó el río. Voy a simular que me estoy durmiendo para que vean. ¿Ya vieron por qué no puedo dormir? Y esto se los doy como consejo para los que viajen de mochilazo. Les conviene viajar de noche, se abran los del hotel, dormir en el camión y así ya cuando despiertan pues ya están allá. Y ya no hay nada de gente y estamos solos en el bosque. Se apareció el velador fantasma. Se apareció el velador fantasma, el cual va por allá. Luego mucha gente cree que los hostales son sucios y feos y así. Este hostal es muy buen hostal para cuando vengan a Oaxaca. Tenemos un presupuesto de 100 pesos, un poquito más de 100 pesos para estar en cereales y papitas y chocolates y demás. Vaya que me marie. Una cuarenta y siete, salimos a las diez y media, como dos horas. Nos faltan otras tres horas yo creo. Y ya finalmente estamos en Puerto Escondido. Nos dio un poquito de frío cuando salimos. Como ya se metió el sol, aquí es por donde recibí el año nuevo. Entré por allá. Para botanear tenemos ricos chapulines. Más o menos. Más o menos. ¡Gracias por ver! Pues ya no, ya vámonos.